Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. En esta ocasión voy a trabajar desde iPhone y os quiero enseñar cómo edité esta fotografía que colgué recientemente en mi perfil de Instagram. Recordad que si no me seguís podéis hacerlo en g-calatrava. Comentaros que la foto original es esta, mirar la diferencia con la foto que colgué. Esta foto la realicé con el iPhone, con la aplicación de Lightroom Mobile CC y disparando en formato RAW. Bien, voy a empezar recortando la imagen para eliminar esa herramienta que me aparece arriba a la derecha. Así que recorto por aquí y voy a subir también un poquito por aquí y listo. Este sería el recorte que le voy a hacer. Una vez recortada el siguiente paso ya será editar la imagen. Podría hacerlo a partir del modo auto pero a mí me gusta más trabajarlo de manera más manual, más precisa. Así que me voy en el apartado de luz donde voy a empezar ajustando la exposición. Le voy a dar aquí un poquito más de luz. Por aquí yo creo. Puedo subir también un poquito más el contraste, no demasiado. Aquí yo creo que estaría bien. Las iluminaciones las voy a bajar para intentar recuperar esa zona que no se me quede nada quemado. Ok, por aquí. Las sombras las voy a subir para recuperar ese detalle. Yo creo que más o menos lo tendríamos por aquí. Los blancos se los voy a bajar también para conseguir un poquito más de detalle en la zona de blancos. Y ya por último me quedarían los negros que también se los voy a bajar un pilín para potenciar. Bien, yo creo que así ya tendríamos una imagen ajustada en este apartado. Recordad que si pisonáis encima de la foto podéis ver el antes y el después. Así siempre vais viendo lo que es lo que habéis conseguido en la edición. El siguiente paso va a ser irme a color. Ajustar un poquito la temperatura de color. Por aquí le puedo dar un tono, un pelín más cálido y también subir la intensidad para potenciar un poquito esa luz. La saturación también se la voy a subir un pelín sin pasarme y puede terminar con un efecto de viñeta. Para darle un poquito más de centrar la vista en la parte central, en esos árboles y esa construcción de la derecha. Ahora me doy el selectivo donde voy a aplicarle un filtro de degradado en la parte del cielo. Más o menos por aquí se lo voy a bajar un pelín. Y lo que voy a hacerle es darle un tono un poco más azulado al cielo. Así que le bajo la temperatura para que coja este tono más azul, más potente. Y creo que por aquí estaría correcto. Le doy el OK y voy a aplicarle otro filtro selectivo. Y en este caso voy a dárselo a la zona, esta de aquí de la construcción. Y me gustaría potenciar un poquito esta zona. Voy a darle más luz. Sin pasarme que no quede muy descargado. Le voy a bajar un pelín las iluminaciones. Por ahí yo creo que más o menos. Las sombras se las voy a subir. Me he pasado un poquito. Bien por aquí. Y por último los negros también se los bajó un poquito. Listo. ¿Qué más podría hacer? Pues quizá recuperar un poquito esta información que tengo por la zona de los árboles. Un poquito por la parte de abajo y daré un poquito más de color. Para ello voy a irme a selectivo. Voy a seleccionar la herramienta del pincel. Voy a ajustar aquí el desvanecer que lo tenga al 100%. OK. El tamaño. Lo voy a hacer así grandote para que quede bien desvanecido. Y voy a pintar esta zona de por aquí. Aquí podría terminar de ajustar, de dar un pelín más de luz quizá en esta zona. Y el color lo ajusto. Y se lo doy un pelín más cálido. Bien. Pues ya tendría aquí ya mi foto terminada. Fijaros el antes y el después. Bueno quizá aquí me he pasado un poquito en la exposición. En cuando la edité originalmente. Pero bueno. Esto sería la idea para que veáis qué es lo que hago yo en mis fotografías antes de publicarlas en Instagram. Así que nada. Recordad suscribiros al canal. Recordad seguirme en Instagram para ver esta fotografía y muchas más. Y un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!